Bueno, estamos en el centro de monitoreo del SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Nuestro objetivo es estar trabajando sobre la información que Energía y todos los organismos específicos, Camesa, el ENRE, y todos los que tienen que ver con la tarea de la prestación del servicio de energía, nos van monitoreando y nos van pasando esta información para que nosotros podamos ordenarla y trabajar sobre temas específicos que nos importan a todos. Me acompañan en este caso el Secretario de Energía, Darío Martínez, y Federico Basualdo, responsable del área en términos de la Secretaría. Nuestra tarea es estar al frente de ese tema, creemos que los resultados los tenemos en este momento. Yo le voy a dar la palabra a Darío Martínez para que él exponga de la mejor forma, para que pueda conocerse exactamente en qué situación estamos. Bueno, hemos estado hoy todo el día en permanente contacto con la Subsecretaría de Eléctrica y la Secretaría de Energía. Se ha nuevamente llegado a un récord de demanda de casi 600 megamas más que el récord anterior, 28.197 megas a las 2 y 14, 12 minutos. Hoy la verdad que ha sido nuevamente un día donde se ha estresado el sistema, pero entendemos también el trabajo en conjunto que se ha hecho entre el Ministerio de Seguridad y toda la sala en permanente contacto con la Jefatura de Gabinete, con el Presidente, con la Vicepresidenta, con el Ministro del Interior, nos lleva a una situación como la que estamos hoy comentando. Nuevamente una Argentina en plena actividad, combinado con una ola de calor inusitada, ha hecho que estemos hoy nuevamente en este récord, este pico histórico. Nunca la Argentina había demandado tanta energía como en el día de hoy, pero esto también nos lleva a seguir trabajando para tener más y mejor energía en calidad y en cantidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, el objetivo era hacerlo conocer nada más, Federico, tenés alguna cosa más. Listo, gracias por todo y sigamos con esta tarea. Gracias.